Australia anunció el lanzamiento de la primera agencia espacial del país con el objetivo de impulsar el crecimiento de su industria aeronáutica. La sede de la agencia espacial australiana se inauguró oficialmente en Adelaide y, de acuerdo con el gobierno, cuenta con un fuerte respaldo de la comunidad internacional. La ministra de Industria, Karen Andrews, dijo que el objetivo del gobierno con la creación de esta agencia es triplicar el valor del sector espacial en el país para 2030 hasta alcanzar los 12.000 millones de dólares, así como la creación de 20.000 nuevos empleos. Actualmente, la industria espacial en Australia emplea a unas 10.000 personas, la mayoría de ellas centradas en la creación de satélites y equipos de apoyo en tierra.